Música José Ramírez es la esquina roja y José Montemayor Montemayor es el motorcito y José Ramírez es este el peleador con el chora y blanco y negro de la esquina roja verdad? Así es muy bien aclarado el punto pues nos alistamos para este combate, combate número 3 en duelo de José aquí en el auditorio estamos, estamos tienen por ahí el lienzo en su piel estos chavos, vamonos arranca el round número 1 desde playas de Rosarito por ahí no, no vienen a estudiar estos vienen a darse con todo pensé que iban a salir con un poco de de menos de velocidad el típico round de estudio el típico round de estudio pero por lo visto vienen a demostrar que es lo que tienen en esos guantes no y así han estado los combates anteriores también José Martínez no ha habido especulación han ido directamente a la acción en todas las peleas recuerda que esto es guerra en la baja y así lo están demostrando todos los peleadores el día de hoy desde el auditorio Rufo Apple y aquí está este duelo entre José Montemayor y José Ramírez que también empieza con toda la acción con toda la adrenalina cuando ya tenemos ya tenemos y le voy a dar la bienvenida por tercera ocasión a mi pariente Pascual 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 todo listo uno es de Tecnisco Morelos y el otro es de Wisconsin o sea es Gabacho al otro muy bien duelo internacional entonces el que tenemos para todos ustedes el día de hoy entre José Montemayor José Montemayor el motorcito es el de pantaloncillos negros José Ramírez vean aquí aparece bueno aclárame que José es que nos dieron los apellidos bueno pero cuando vemos ahí bien conectando en la mano derecha pues directamente en el rostro de José bueno no es la combinación por parte de José haciendo daño el motorcito vamos a identificarlos por su apellido motorcito otro es el diablo nada más y se va para atrás el diablo ahora sí que al diablo se le apareció el diablo se le apareció el diablo al diablo y el motorcito con toda la actitud quiere terminar rápido este combate el motorcito haciéndole honor a su apodo tirando combinaciones de golpe este motorcito pues quiere acabar temprano este combate Pascual está pactado a 8 rounds y esa es la división de peso mosca 8 rounds pero si seguimos a este ritmo dudo mucho que lleguemos hasta la decisión hasta ahorita el motorcito pues tratando de llevar agua a su molino vamos a ver si el diablo logra reponerse de ese par de impactos de poder que ha recibido por parte del motorcito motorcito ya lo decíamos el peleador del chorro totalmente negro y el diablo pues ahí negro en combinación con blanco con el motorcito nuevamente agresivo vean la mano derecha directamente en el rostro y ahí se fue se fue en balde se fue en balde resbalón no hubo caída fue resbalón fue resbalón Pascual nuevamente comentarte polémica por la decisión de la pelea anterior Pascual termina termina el primer episodio pariente pariente dime que opinas dame tu opinión profesional yo me voy sobre el motorcito definitivamente el motorcito 10 9 llevándose el round el primer round el motorcito vamos a ver si ahora si le atinamos mi querido Pascual los jueces el diablo el diablo está asustado si 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 la verdad que ha sentido ha sentido al poder ha sentido los golpes por parte del motorcito que dicen a ver recibiendo las indicaciones el diablo respetable el respetable ya lo decíamos respetable las opiniones de cada uno de los de los de los participantes ahí en el chat cuando vamos a vamos a iniciar el segundo round dice que se los extraña claro si amigo cuando quiera déjate venir para acá pero ya nos unas tortitas o unos burritos ya me dio hambre ya me dio hambre pariente iniciamos con el segundo round ya lo decía mi compañero Pascual pelea ya pactada a 8 en la división de los Mosca cuando vimos un primer round inclinando la balanza totalmente hacia el motorcito vamos a ver en este segundo episodio si el diablo puede emparejarse las acciones y este diablo que se le apareció un motor se le apareció el motorcito y verdaderamente le hizo honor a su apodo el motorcito serie de combinaciones rápidas las que mostró en el primer asalto Pascual bien bien se vio bien se vio el motorcito ahí y otra vez y a esa izquierda lo hizo irse para atrás a este diablo y cuidado que le pasó zumbando por la que cae esa derecha que si lo agarra te tengo los tices así es soltando soltando los puños este motorcito pero ahí el diablo tratando de el motorcito viene de Temisco vean nuevamente a la derecha ahí del motorcito haciendo retroceder al diablo cuando trataba ahí el diablo de animarse vean el motorcito otra vez le pasó zumbando quitándose bien los golpes ahí el peleador mexicano vamos a ver si logra conectar en esta ocasión solamente ahí pues haciendo la finta el motorcito ahora si entrando de manera importante y le metió cuidado este round te ven por el motorcito definitivamente el motorcito se lo está llevando de su lado este round conectando los mejores golpes hasta el momento el peleador mexicano nuevamente ahí cuando vemos ya un diablo un poco pues echado hacia atrás Pascual si porque sabe sabe que pega duro este este motorcito de que este motorcito que trae un chor negro con vivos en blanco mientras que ahora si que también negro con blanco lo trae el diablo que viene de Wisconsin el diablo duelo internacional ya lo decíamos está por allá por por allá por Florida por allá en Milwaukee Wisconsin USA así es así es para no equivocar no entremos en temas geográficos Pascual exactamente pero está en los Estados Unidos está allá está allá de que es duelo internacional es duelo internacional el día de hoy aquí por parte de promotora Urbaleja Boxing está allá en los USA está como le dijeron a un amigo notas que fue con el doctor el doctor le dijo oiga doctor dígame que es lo que tengo le dijo necesito mandarle a hacer los exámenes para saber que con la certitud que es lo que tiene no 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 doctor usted le dijo que me diga que es lo que tiene que es lo que tengo para que me recete no le puedo recetar es más para que usted esté tranquilo lo único que yo le puedo asegurar en este momento yo como médico es que usted no esté embarazado el único no es cierto si si definitivamente ah cuidado ahí con la mano derecha del motorcito termina termina el episodio nos estábamos perdiendo la acción Pascual pero cerrando no definitivamente el motorcito llevándose llevándose dos al hilo de estos ocho ocho que están pactados nos informan que después de esta pelea va a haber una pausa de quince minutos ah muy bien muy bien para que la gente que está conectada no se desespere ni se desconecte porque vamos a tomar una pausa de quince minutos nos indicó ahorita el promotor Tomás Urbaneja que yo anuncie ahí atrás ya ves que estoy como anunciador del evento al usuario local vamos a tener una pausa de quince minutos mi Pepe productor Pepe vamos a tener Pepe productor vamos a tener una pausa de quince minutos va a haber una pausa de quince minutos les dijo el promotor ahorita para que la gente no se desconecte ya escucharon ya escucharon amigos después de que culmine este combate que hasta el momento el motorcito no se despegue no se despegue seguimos aquí con la transmisión en vivo seguimos con esta guerra en la baja desde Playa de Rosarito para los últimos tres combates estamos ya a la mitad solamente serán seis serán seis los combates faltarían cuatro el día el día de hoy faltarían cuatro ustedes serían el tercero son siete no van a ser seis me comentaba quedaron en seis combates no vamos a ver vamos a ver al último según me menciona el productor vamos a la mano derecha del motorcito nuevamente conectando con poder sobre el rostro del diablo el diablo que pues hasta el momento no ha podido no ha podido hacerle frente no ha sabido descifrar ahí pues el acertijo que le tiene el motorcito ahora si animándose se hubiera puesto lucifer ahora si animándose el diablo pascual vamos a ver si en este round ahora si va para adelante el diablo si si es lo que necesita ser el diablo porque hasta el momento se ha visto superado por parte del motorcito ahora si animándose el diablo seguramente fueron las indicaciones de su esquina hay que soltar las manos en este round hay que tratar de emparejar las acciones porque hasta el momento el motorcito amo y señor del combate y bien el motorcito no pega duro pero mete golpes mete golpes certeros certeros y de manera continua ha sido constante en sus ataques el motorcito ahí está nuevamente atacando al cuerpo si vemos el récord del motorcito no como no de 14 victoria 8 locaux no si pega entonces si pega pascual si pega entonces este motorcito le puede apagar las luces en cualquier momento al diablo vean nuevamente la derecha aunque aquí el diablo si responde vamos a ver nuevamente el diablo tratando de ir enfrente el motorcito lo mantuvo bien el diablo así es pero ahora si vemos al diablo un poco pues más respondón por así decirlo ha estado soltando las manos emparejando tratando de emparejar pues las acciones en este round pues una pelea que hasta el momento el diablo el motorcito perdón se la ha estado llevando ha estado dominante en el trámite vamos a ver si el diablo puede emparejar las acciones en este episodio ahí va el motor le metió ahora si que el uno dos ahí el motorcito al diablo que no veo por donde bueno vamos a pasar en el tercer episodio van a 8 hay mucha historia mucha historia que contar pascual pero si sigue así el trámite pues será una victoria clara y contundente para el motorcito que aquí está conectando de manera correcta izquierda y ahora ese volado de derecha que impacta directamente sobre el rostro del diablo este diablo que se las ha visto difíciles en este combate tiene enfrente a un rival que le gusta pelear que le gusta tirar golpes y hasta el momento lo ha hecho de manera correcta la cabeza chocaron chocaron las testas y ahí el que se duele más fue precisamente el diablo se duele pero en serio el diablo de la nariz parece que hubo ah no ahí está ah cortadón señores que tienen la ceja izquierda está de peligro esa cortada si la verdad que parecía va llamado al servicio médico ahí va el doctor va el doctor Carlos Aceves a revisar ese cortador por cabeza si se detienen las acciones aquí puede haber unos contes si si vamos porque está grande vamos a ver que dice el médico vamos a ver que es lo que dice el doctor el doctor Aceves jefe de los servicios médicos dice que si que puede continuar pero ahí está la alarma ya está la alarma vigente ahí en el rostro en la ceja del diablo y va a ser un punto menos para el motorcito por el cabezazo pero a mi punto de vista fue un cabezazo pues totalmente accidental no veo la intención del motorcito en ningún momento de tirar un cabezazo fue parte de la inercia ahí pues del combate pero bueno el motorcito tratando pues de atacar y ahora puede aprovechar ese corte el motorcito que vean la mano derecha pronto tundente ahí por parte buenos buenos golpes los que conectó en este final de episodio el motorcito Pascual sí pues ahora sí que con ese punto menos sí sí le vamos a dar el round al diablo sí podría ser un empate pariente pues sí también vamos a ver cómo cómo vamos a esperar cómo nominarnos jueces si es que llegamos a la larga si es que llevamos llegamos perdón al final de este combate hasta ahora el motorcito dominante dominante en esta pelea el diablo no ha podido pues sacar su mejor versión para hacerle frente al motorcito ahí le están taponeando le están taponeando la herida ahí con lo único que está permitido lo único que está permitido para que tú taponear una una herida dentro de la esquina dentro del volcón profesional pues es la vaselina la vaselina y también puedes utilizar la adrenalina pero hay que saber utilizar con mucho cuidado la adrenalina pues te sirve pues para casi casi cerrar ¿no? para cicatrizar este la la herida que presentes en el rostro al parecer no se miraba un corte tan profundo pero bueno así decíamos así decíamos en la primer pelea y al final resultó ser tremendo cortadón parecía que le faltaba el protector sí el protector bucal el protector anatómico bucal el nombre técnico el nombre oficial el nombre científico lo acaba de nombrar aquí nuestro amigo Pascual cuando inicia el cuarto cuarto asalto el cuarto asalto de vamos ya casi a la mitad de la pelea ya estamos ya prácticamente a la mitad pariente vamos motorcito se respogó el diablo se animó se animó a responder aquí el diablo en esta ocasión cuando el motorcito intentaba conectar aquí si lo hace de manera correcta el motorcito con esa mano izquierda el motorcito el motorcito está bien rayado ¿te fijas? sí, sí, sí hay tatuajes por todos lados es lo que mencionábamos allá de Morelos al principio del combate y da miedo ¿tú crees que no da miedo? tenerlo enfrente ahí pero ¿quién tendrá más miedo? ¿el que tiene el diablo enfrente o aquel que tiene el motorcito tatuado? el motorcito no le tiene miedo al diablo a mí me diera más miedo el tatuado ahí está ambos ah, bien ahí la mano izquierda por parte del motorcito haciendo retroceder al diablo nuevamente ahí tratando de tomar distancia al diablo tratando de meter combinación bien ahí el motorcito pues evitando el contacto nuevamente tratando de entrar y cuidado ahí con las cabezas Pascuale sí, mucho cuidado ahí con las cabezas bien lo dices pariente ahí, la derecha del motorcito otra vez y si te fijas no tiene golpes de poder o sea, no pega no pega sí los marca bien pero no no lo ha hecho retroceder de una manera clara ¿no? por así decirlo exacto vamos a ver cómo continúa pues el trámite del combate parece que será nuevamente un round claro para el motorcito por el volumen el volumen de golpes y ahí el jump se lo metió bien básicamente otra vez en la izquierda oh, perder esa después la izquierda con esos golpes y el diablo se los está comiendo los está absorbiendo como esponja los golpes que él está metiendo el motorcito ahí está nuevamente el motorcito tratando de ponerle continuidad perdón a sus ataques aunque el diablo pues parece que va al frente pero siempre es bien recibido con una serie de golpes por parte del motorcito parece que ahora sí ahora sí el diablo logra rinconar en la esquina no se sale de manera correcta usando pasos laterales el motorcito luego mete ahí la derecha de forma importante serie de combinaciones ahí por parte del motorcito metiendo el upper de derecha y el diablo y el diablo que no ha podido hasta el momento Pascual no ha podido descifrar el diablo al motorcito que se está dando un buen festín y se girando marcando golpes cuando termina el cuarto episodio ya estamos a la mitad del combate ahora sí estamos ya a la mitad de esta pelea pelea ya lo mencionábamos peso mosca pactada a 8 rounds y les volvemos a repetir terminando este combate tendremos una pequeña pausa de 15 minutos para que no se nos despeguen será un pequeño intermedio para que la gente pueda comprar sus bebidas pueda comprar sus botanas ir también al sanitario y regresar para la segunda parte para la segunda mitad de esta funciona que nos trae Urbaleja Boxing Promotion guerra en la baja desde el auditorio Rufo Apple ese corte si fue de golpe ya están maltrechando el rostro del diablo ya trae la ceja cortada ya trae el pómulo en fin ya se ve maltratado el diablo y limpiecito ya se ve se ve el motorcito listo listo para continuar con el combate listo para continuar peleando ya estamos a punto de comenzar con el quinto round el quinto episodio la segunda parte y señores ya no va a salir el diablo es lo que te iba a mencionar desde acá se miraba ya el diablo un poco mermado ahí está entonces el motorcito se lleva el triunfo por la vía del knockout técnico regresamos pariente vámonos para abajo así es pariente a dar el anuncio a dar pues el dictamen oficial mi pariente Pascual Campo Manes ya se dirige hacia el ring bien mencionaba esta pelea que va a terminar por knockout ya no salió al quinto asalto el diablo lo miramos desde acá ya muy mermado en la esquina muy muy castigado el diablo y la verdad que sí el motorcito mucha mucha combinación mucha seguidilla de golpes por parte del peleador de Morelos y se va a llevar una clara victoria el motorcito José Montemayor o José Ramírez ya no supe cuál José es pero bueno es el motorcito de Ciudad Morelos sí fíjate que pues una pelea muy trompicada vimos por ahí pues algunos cabezazos golpes indebidos pero bueno para para mi ver creo que fueron completamente accidentales a pesar de que el referee por ahí le bajó un punto este al motorcito a este a este peleador que estamos viendo ahí en pantalla pero pues bueno ya en este round número qué número 5 número 5 ya no ya no puedo salir creo que fue el médico quien ya dijo sabes que este pues está muy muy lastimado su párpado su párpado y creo que pues está bien la verdad que hay que cuidar la integridad al peleador y pues no y además que iba dominando claramente la pelea el motorcito no tenía caso seguir con el castigo para el diablo muy clara la victoria muy clara muy claro el dominio como comentaba ya hace un momento por parte del motorcito que ya solamente estamos esperando se haga oficial su victoria vamos a escuchar a Pascual el motorcito Ramírez por el ganador el capitán el matito el terminó quelle please ¡Gracias por ver el video!